Noé, por favor. Hola, Noé. Noé, ¿estás ahí? Hoy tenemos un día un poco extraño, es muy extraña la conexión. Está congelado. Está congelado, lo estamos viendo. ¿Se le habrá caído la conexión? ¿Se le habrá caído la conexión? Dale. Y va a entrar Noé en cualquier momento. Bueno, buenas tardes. Entonces, en cualquier momento va a entrar Noé Gittrick. Estamos muy contentos, muy contentas, Aida, de verte, de que estés con nosotros en el Instituto de Literatura Esparta. De que puedas conversar con nosotros. Y, bueno, normalmente Noé hace unas palabras, da unas palabras de bienvenida. Lo estamos esperando, así que en cualquier momento va a ingresar. Queremos comentar muy brevemente, para los que no han oído o no conocen, a Aida, Aida Vitali. Vamos a contar que es una poeta que nació, Aida Vitali, en un momento de video. Fue docente de literatura hasta los años 70, luego se exilió en México a mediados de los 70, hasta mediados de los 80, luego residió en Texas, Austin, y a partir del 2018 vive nuevamente en Montevideo. Bueno, la trayectoria de Aida Vitali es muy intensa. Ha publicado su primer libro, La Luz de la Memoria, en el año 1940. Y desde aquel momento hasta la actualidad tiene una obra vastísima, una obra poética, vasta. Sí, es muy vasta, Aida. Y también tiene narrativa, ¿no? No sé, a mí me gustaría, realmente voy a enumerar algunos de los títulos. Bueno, La Luz de la Memoria, Palabra Dada, Cada Uno en Su Noche, Oidor Andante, Fieles, del año 76, Entre Casa, del año 84, Sueños de la Constancia, publicado en México en 1988, por Fondo de Cultura Económica, La Sede del Cinsonte, publicado en Montevideo, Trema, publicado en España por pretextos en el año 2005, también Mella y Criba, publicado por pretextos en el año 2010, Cerca de Cien, que es la antología que publicó Visor en España en el 2015, Sobre Vida, publicado en Granada en el 2016, y La Poesía Reunida, publicada por Tuskett en el 2017. Y también resalto algunos de los títulos de la narrativa, como por ejemplo, Donde Vuela el Camaleón, del año 96, De Plantas y Animales, del año 2003, Léxico de Afinidades, del 2006, y Shakespeare Palace, entre otros. Bueno, también Ida ha recibido muchísimos premios a su trayectoria, muchas distinciones, entre ellas el premio Octavio Paz, de Poesía y Ensayo, del año 2009, la medalla al mérito cultural de la Ciudad de México, del año 2010, el premio internacional Alfonso Reyes, del 2014, el premio Reina Sofía, de Poesía Iberoamericana, el premio internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, el premio Bartolomé Hidalgo, de Montevideo, del año 2017, también recibió el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, en el 2018, y el premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, en el año también 2018, entre otros. También su obra ha sido traducida al inglés y al francés. Bueno, Ida, para nosotros es un placer, estamos encantados de verte y de poder oírte, y bueno, yo, mientras esperamos que entre Noé a la reunión, le voy a dar la palabra a Jorge Monteleone, y bueno, vamos a conversar contigo muy tranquilamente, cuando hoy tenemos muchos problemas de conexión, pero bueno, Ida, acá estamos, y te estamos viendo y escuchando. Jorge, te paso la palabra, gracias. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Bienvenida, Ida Vitale, ¿cómo estás? Nos habíamos encontrado en la festivista de Buenos Aires, que eres un lector de mucho tiempo de tu poesía, de tu obra. Lo primero que se me ocurre decir, antes de hacerte una primera pregunta, y para comentar un poco esta lectura que hice de tu poesía, es que ese premio Cervantes a tu obra también es un reconocimiento no solo a la gran poesía escrita en Hispanoamérica, sino a esa tradición inmensa que es la de las poetas uruguayas. Una tradición extraordinaria, desde el modernismo hasta hoy mismo, donde está María Eugenia Ferreira, Delmir Agustini, Juana de Ibarború, Esther de Cáceres, Susana Soca, Amanda Berenguer, Ida Vilariño, Cisemaya, Ema Rosa Di Giorgio, hasta hoy, Tatiana Oroño, Nancy Bacelo, Silvia Guerra, en fin, me parece que en tu obra hay, digamos, esta marca ineludible de las grandes poetas uruguayas, ¿no? Y tu obra es, en ese sentido, muy singular, porque además todas estas poetas son muy distintas, digamos, ¿no? Hay una tradición y un canon incluso, pero que tiene cada una una voz muy, muy particular, ¿no? Estaba pensando en ese título que me gusta tanto, ¿no? Sueños de la Constancia, casi un verso perfecto, ¿no? Porque se me ocurrió pensar en qué consiste esta constancia, ¿no? De tu poesía, que es una poesía de constancia, además, ¿no? Y encontré un poema de 1960 que dice solo acepto este mundo iluminado, cierto, inconstante, mío. Y entonces me pregunté porque en primera instancia yo hubiera creído, digamos, de que lo inconstante es uno mismo, ¿no? Es el poeta, la poeta, dado que no persiste, no persiste en el ser y que en cambio el mundo es lo constante. Pero después, leyendo tu poesía, entendí que el mundo es inconstante porque así aparece en el poema, lo entendí porque tu poesía me lo dice, ¿no? Que entre la constancia de la lengua que quiere fijar ese mundo y la inconstancia del mundo hay una aparición por destellos y en ese destello está el poema. La constancia del poema es un sueño o un ensueño, como diría Bachelard, donde aparece lo real como el zarpazo de la vida, ¿no? Y eso lo dijiste en un poema. La vida velocísima deja tras el zarpazo el desgarrón por donde gotea la constancia. Entonces entiendo que la poeta que sos, la poeta que habla en el poema es la perceptora que parece descubrir por azar esa fugacidad. Uno llama azar a su imaginación insuficiente, escribiste, para que el mundo retorne ahí como una especie de lazo único a través del poema, ¿no? Una búsqueda de sentido del mundo en un tiempo que no desgasta su sentido. Eso también lo escribiste. Entonces, esa poesía como la de tantos poetas pero muy particularmente en tu obra Ida, siento que es como una lucha contra ese tiempo que erró en la vida. L'autom onge la vie, ¿no? Como decía Baudelaire, el tiempo que erró en la vida. Y entonces el poema busca como esa apertura del mundo, ¿no? escribiste abrir la palabra, perdón, abrir palabra por palabra el páramo, ¿no? Mirar hacia la significante abertura. Incluso, incluso aunque el poema sea el fantasma de lo que fue, ¿no? Entonces, incluso aunque el poema parezca un fracaso, pero esa evanescencia, eso que aparece en tu poesía tan delicado, parece que se fuera todo el tiempo y el poema lo quiere atrapar, tiene, me parece siempre, una rara percepción, ¿no? Es como si el juego o la ficción poética de tu poesía fuera el mejor modo de cantar lo que se pierde, en uno de tus últimos libros leí, esto voy a terminar para hacerte una pregunta, pero en uno de tus últimos libros leí una serie de poemas vejísimos entre tantos otros, que se llama En este libro llamado Mínimas de Agua Nieve, Vestigios, que son, digamos, como diez breves poemas con alma de haiku, ¿no? De cinco a siete sílabas, donde todo aparece, como aparece los árboles, los caracoles, los gallos, un gato, un poesía, y al final un desperro posible, irse sobrando de la nada a la nada. Me pareció maravilloso este aparecer del mundo en destellos y de frente como si en el interciso entre la nada y la nada tuviera constancia, la constancia. Y creo que la constancia es el trabajo poético, ¿no? El trabajo poético, como lo llamaba Hugo Gómez, a quien leí en tu Shakespeare Pará y conociste en México. Bueno, esto es lo que me suscitó la memoria de la lectura de tu poesía, ¿no? Ahora, quería preguntarte un poco y tal vez no sé si es posible porque a mí me da mucha curiosidad siempre esto, ¿cómo es tu trabajo poético? ¿O cómo ha sido tu trabajo poético? Este trabajo encarnizado que cuenta con el casco, que quiere atrapar lo que se va, ¿cómo es el trabajo poético? ¿O cómo ha sido a lo largo del tiempo? Si sigue siendo igual, si hubo periodos de aprendizaje, ¿cómo escribir, ¿no? ¿Cómo escribís, ¿no? Eso me gustaría saber si es posible que pueda ser relajado, ¿no? Bueno, podríamos hablar de constancia en la inconstancia. Acompaña con arbitrariedades, con apariciones y desapariciones, y la vida, lo normal exterior, bueno, hace lo suyo para dificultar en general. Sobre todo cuando, bueno, pues me ha tocado moverme, salir del Uruguay, lo que no está mal, salir de lo que, de Estados Unidos, lo que está mejor, pero mucho tiempo en México, que México para mí fue muy importante, es decir, el lado humano que nos sostiene era muy eficaz en México. Digo, México es un país muy generoso, muy abierto, y no precisamente porque busque lo que no tiene, al contrario, en México abunda la poesía es una forma como la novela, es una forma de la cultura, y en México la cultura es algo muy natural, muy espontáneo. ¿Será porque, digo, a diferencia de los países o de algunos países americanos, la mayoría en general, en México hay una tradición muy antigua que viene de una cultura que ya es previa a la que no se abropa, ¿no? A todos. Pero en México hay una cultura popular que es muy delicada, en el sentido que no es algo exigente ni que se imponga, pero para el que abre un poco los ojos está ahí en todos lados, ¿no? Es desde la ciudad que es una ciudad que se ha ido acumulando y tropezando porque se volvió inmensa y es tanto el elemento humano, pero que conserva una unidad. No creo que nadie pase desatento por México, ¿no? Hay cosas que, bueno, que son las que justifican luego también una lengua, ¿no? y las creaciones que vienen con esa lengua, las creaciones propias mexicanas y las que ha aceptado y atendido y mimado, digamos. Es un país en que lo que viene de fuera, incluso de otras lenguas, ha enriquecido el país, ¿no? No ha integrado, se ha integrado. México es un país que absorbe, que da mucho, pero que también absorbe, ¿no? Quizás es un poco extraño dentro del conjunto de América, quizás porque lo popular que mantiene su propia textura, ¿no? Eso está presente en todo. Es curioso, es un pueblo oculto, cosa que no sé si se podría decir de nuestro río de la plata, creo que las cosas son más aprendidas y enseñadas, mientras que en México es como una forma de la espontaneidad, ¿no? Es curioso, quizás sea la presencia del elemento indígena muy poderoso, que es muy respetable y respeta mucho. Digo, no, no, el mexicano acepta todo lo que prevé o sospecha o aspira que lo pueda mejorar o completar. En resumidas cuentas, es un país muy cómodo, muy acogedor, también, en su diferencia. Sí, quiere decir que hay para esta constancia del poema lugares propicios, digamos, lugares más propicios que otros donde la vida parece más... La constancia del poema es una especie de estarudez, en realidad, hay que bajarle el nivel. Al principio uno insiste para poder llegar a algo que conforme, que creo que son las cosas más difíciles en el curso de una vida que aspira a tener algo que ver con la cultura, es saber aceptar, saber lo que nos va a servir o aquello que no vamos a distorsionar o a vernos fuera, no sé. Claro, por otro lado, el Río de la Plata tiene rasgos muy peculiares y México también, es decir, que los dos diferimos, son mundos que tienen poco contacto espontáneo, a mí siempre me daba mucho miedo en México, sobre todo al principio, ser maleducada, es decir, ser distinta, porque ellos tienen mucha forma, cosa que el Río de la Plata un poco no se toma en serio la formalidad, no, el mexicano creo que antepone la forma a todo y eso hace la vida muy cómoda, uno nunca tiene que sospechar que lo están destratando, porque eso es inconcebible, lo primero la cordialidad, la gentileza de ponerse siempre en un segundo plano, como que México fuese menos, no, pero claro, eso coincide con una conciencia perfecta de lo que es peculiar propio y estupendo de México, ¿no? Bueno, esas dos cosas que hay que balancear y que todos tenemos que entender en nuestro propio país, ¿no? Lo que tenemos de bueno es distinto por lo menos, ¿no? Bueno, pero siempre se agradece mucho la posibilidad de descubrirlo sin grandes contusiones, contusiones del alma. Bueno, no sé si lo que me preguntaste que quedó atrás ha sido contestado. Es una ocasión para conversar, ¿no? Simplemente, ¿no? Claro. Las comunidades tienen más para preguntar. Sí, vamos a seguir, si querés, ahora con Luciana y luego, Jorge, podemos volver si tenés otra pregunta o comentario. Vamos a darle el espacio a Luciana y luego continuamos, ¿no? Luciana, te paso la palabra y después la María del Carmen y bueno, seguimos la conversación. Mientras tanto, esperamos a Noé que se está escuchando con mi país. Dale. Yo quería intervenir, en realidad, iba a preguntar otra cosa, pero con esta caracterización de México que me pareció muy interesante, muy elocuente, me quedó sonando esto de la formalidad, de la forma, y no pude evitar pensar en la forma en el poema, ¿no? Entonces, quería preguntarle si este paso, esta experiencia por México, este contacto con esa cultura tan rica y tan particular, este tener que acomodarse a la formalidad mexicana, y usted cree que ha incidido de alguna manera en su poesía. No sé si, ¿qué le parece? No entendí el final que incluso creo que cerraba la pregunta. Le preguntaba si cree que su experiencia en México no, 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 lo que era la cultura, la poesía mexicana, la conocí, bueno, es muy, muy, muy rica, pero también hay otro, ha habido, es decir, Octavio no nació de la nada, nació de una cultura y de una poesía que se vino haciendo a lo largo del tiempo, indudablemente, con mucha influencia o con mucha utilización de lo que era propiamente la poesía española, la cultura española, de la que nos hemos alimentado toda América, ¿no? pero fuera de eso, digo, hay otros aspectos muy importantes, hay otros escritores, que hablar de Alfonso Reyes a México, encarar la cultura de ser hasta pedagógico, pero con una gran calidad de escritura y con mucha gracia, bueno, no imagino o no acepto la la prosa y no tiene su gracia particular, aunque sea la que se ha hecho para enseñar, ¿no? No, es un prosista estupendo, pero luego hay otros escritores quizá de menos prestigio internacional, pero que no pueden ser eliminados de lo que es la cultura mexicana peculiar, ¿no? Bueno, pero me imagino que cuando uno llega a un país, lo que es prudente y natural, nace espontáneamente, salvo que seamos muy raros, es abrirse a todo aquello distinto que nos llega, que nos llega generosamente, digo, si bien lo que era propiamente la escritura más o menos la tenía registrada, bueno, hay todo lo que es la otra escultura, no la cultura escrita, sino la cultura de la vida, el fenómeno tan raro que es encontrar un mundo en el cual podemos insertarnos sin que nos rechace, podemos venir con nuestras diferencias y encontrar un acomodo, un nicho, y bueno, después está en nosotros aceptar o no aceptar, aceptar lo que puede ser aceptado, claro, tampoco podemos dejar de ser lo que somos y transformarnos en una especie de mexicano importado, no, quizá esa sea una de las ventajas de México, que ofrecía variantes sin que tuviéramos que postergar demasiado, quizá lo primero es asimilar las formas, las formas sociales, no digo las formas en la escritura, pero sí, eso que es muy elaborado en México, los rioplatenses somos más espontáneos y más rústicos de pronto, podemos establecer una relación con alguien de enorme simpatía de nosotros hacia esa otra persona y de repente sin darnos cuenta estamos distorsionando lo que queríamos que fuera amable y cómodo, no sé, bueno, supongo que eso también podía pasar con los mexicanos, el mexicano es muy abierto también, tiene mucho orgullo de lo suyo y le gusta que eso esté presente, ¿no? Claro, todo lo que tenía mano era tan tan gozable, todo lo que es el arte, lo que es hasta el arte espontáneo que puede tener una arquitectura, una ciudad, claro, para un mundo casi sin terminar y casi recién más o menos normalizada, encontrarse un país que tiene, una ciudad que tiene siglos en todo, en sus formas, en su arquitectura, en su modo de ser una ciudad y un pueblo distinto de otros, ¿no? Eso es muy positivo, es muy positivo para un uruguayo, por ejemplo, llegar a una ciudad llena de tradiciones, de formas, todo eso que nosotros está haciendo un poco, no descarto que también algo un poco de eso hay en Buenos Aires, que es una ciudad relativamente nueva, si la comparamos con lo mexicano que venía de, en la misma medida que México fue un país poco invadido, digamos, fuera de los españoles, claro, llegaron a un tiempo, a ver, Noé, tú que estuviste en México, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Noé no habla, oigo voces, pero no me doy cuenta de lo que está escuchando, no lo está oyendo, perdónenme, pero estoy con dificultades casi insalvables, porque mi computadora de todos los días no me quiere dejar entrar, fui a una complementaria, pero no tengo audífonos, de manera que casi no escucho, es inútil, esto para mí es un fracaso horrible, horrible, voy a seguir intentando por lo bien ahora. Noé, nosotros te escuchamos muy bien, no sé si vos nos escuchás algo a nosotros, nosotros te estamos escuchando, sí, 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 ustedes me estarán escuchando, pero yo a ustedes casi no, de manera que no sé cómo responder, es inútil, voy a seguir intentando por el otro lado, sigan por favor, si luego conectarme, bueno, será una felicidad. Bueno, sí, sería estupendo, bueno, mientras Noé intenta su conexión, no sé Ida, si querés, digamos, veníamos hablando de México y de esta relación entre la forma y la forma del poema, que fue la pregunta, no cierto, de Luciana, y no sé si querés, digamos, continuarla, Luciana también que estuvo sin conexión, ahora volvió, Luciana, no sé si querés, si te parece continuar con, si la escuchaste Aida, lo que estaba, hoy tenemos una tarde un poco rara, pero bueno, la conexión se ensaña con el que está hablando, participando en el momento, es un poco terrible, escuché gran parte pero me perdí otra que, bueno, retomaré después en el video porque me quedé con alguna duda, pero en todo caso lo que puedo hacer es retomar la pregunta original que tenía yo, porque, digamos, entiendo que esta experiencia de México fue un poquito, como un poco con experiencia para un poeta también, ¿no? Pero originalmente yo la quería llevar para el interreno que a mí me interesa por mis intereses de investigación sencillamente, porque, entiendo que en una obra tan vasta como la de Ida, durante todo este tiempo su poesía fue transformándose y encontrando la vía hacia lo que yo entiendo, lo que yo leo que es una precisión de la palabra, ¿no? Una depuración de la expresión, que a mí me me atrae muchísimo, sinceramente, en lo personal, en el gusto personal, pero, digamos, en este trayecto y considerando esta experiencia de Tizano, quisiera llevarla hacia atrás de esa experiencia, ¿no? Hacia más una hasta el momento de los principios, de los comienzos, en general, la crítica la ubica en sus comienzos con la generación del 45, uruguaya, ¿no? Y también la describen su poética como una política vanguardista en relación con esta generación y entonces en ese sentido quería saber por un lado en qué medida o de qué manera sus comienzos han estado influenciados por sus pares, por sus compañeros de ruta en ese principio y, por otro lado, si cree que su poética de antes, digamos, la de los comienzos, pero también la de ahora, si tiene rasgos o influencias vanguardistas y cuáles serían esos rasgos. 哇 at ...solo, ahí está, ya está. Ahora, recupero. Bueno, no sé, no te entendí muy bien la pregunta, pero creo que me hablabas de la generación, esa más o menos vaga, de la que salí o la que me integré, que, bueno, siempre me llama la atención que integran a Onetti. Onetti fue mi gran admiración, pero Onetti era un hombre hecho y derecho, digo, en su obra, con obras ya muy importantes, creo que era un poco más argentino que nuestro en un momento, creo que el primer libro, él vivía en Buenos Aires y él salió en Buenos Aires, pero luego, claro, lo leíamos mucho y es curioso porque Onetti no era una persona especialmente comunicativa, él más bien era observador. Onetti hablaba poco, muy poco, y en general uno estaba temiendo lo que Onetti iba a decir porque lo veíamos venir como una intervención un poco perversa siempre, una manera de descolocarnos a ver si nos mostrábamos tal y cual éramos. Era muy, muy peculiar Onetti, muy buena persona, muy generosa en su manera de... de no pretender ser la gran voz de la generación que lo era. Debo reconocer que mi envidia por él era por el escritor en prosa. Creo que Onetti, creo que Onetti, no sé si cumplió con eso que todos, todos en algún momento consideran que tienen que hacer el primer poema, creo que Onetti nunca escribió ningún poema, aunque él decía que sí, que él había escrito un poema, pero nunca lo supimos. Bueno, pero Onetti cumplía una función muy importante, era el negativo, era el temible, era el que teníamos que cuidar naciones públicas, pero uno lo respetaba tanto que uno siempre tenía miedo de lo que Onetti opinara. En ese sentido, la obra de Onetti es una obra muy necesaria. Creo que todos tenemos que tener algún fantasma admirado, corporal, activo, presente y amistoso, pero que puede emitir una crítica fatal. Eso era Onetti para nosotros. En sus silencios, nosotros lo veíamos siempre como alguien que iba a decirnos, bueno, está bien ya, vete a tu casa, ya cumpliste. Bueno, esa era una impresión privada, pero de esa manera entiendo que Onetti fue muy importante en la generación, era la prosa que teníamos cerca, el escritor vivo en prosa, más importante, indudablemente, para mí, del pronto para otros, habrá sido otro. Pero Onetti era una presencia que estaba y no estaba, no muy participante, pero que sí pesaba en cómo se integrara, por lo menos en mi caso pesaba, ¿no? No es que influyera, no sé si en algo se me puede rastrear una raíz onetiana, y creo que no, pero era una crítica posible que uno tenía que respetar. Eso es importante siempre, tener un antepasado a mano respetable. No era el único, no era el único, pero ahí estaba vivo. Tuvimos a Félix Berto Hernández, que para mí es importantísimo, no sé si tiene tanta salida al mundo como Onetti, pero es otra cara, otra cara posible para armar una literatura, ¿no? No, digo, no sé, no puedo imaginar lo que debe ser escribir a partir de la nada. De no tener una generación de arreglado, por suerte, a Gabriela, en mi caso no tanto a Juana de Ibarburú, que era la única presente, viva, pero que estaba muy encerrada en su casa, no sé si la culpa pudo haber sido de los que vinimos después, de pronto sí, pero creo que todos en algún momento nos acercamos a ella, aunque fuera como haciendo periodismo. Bueno, creo que tenía alguna figura así muy cerca que la veneraba. No creo que eso sea lo imprescindible, no hay que venerar, hay que respetar, y hay que utilizar si es posible, pero creo que a Juana la sumergió la veneración, que nos la ponía como una figura casi inaccesible, y no lo era. Pero bien, se la veía poco, no estaba a mano, ella no daba clases, estaba en su casa, era viuda, había un hijo que parece que no era muy importante o muy respetable. En fin, no sé, la vida privada de Juana siempre fue muy encerrada. Así que, bueno, uno tenía que hacerse no solo con lo uruguayo, porque nadie nos exigía que teníamos que integrar una tradición cerrada. Estaba en el mundo para verlo, ¿no? Todo, el resto de América y Francia, que en ese momento era muy importante. Curiosamente, Italia, a pesar de que nosotros éramos en buena parte más italianos que ninguna otra cosa, italianos, españoles, algunos también, claro. Pero Italia era una cosa que culturalmente debía estar muy cerca. Y en cuanto a la poesía, me parecía más importante para mí que la francesa, aunque me manejara más con el francés que con el italiano, a pesar de que mi familia era italiana. Pero no me tocó conocer a mi abuelo italiano, ni mi abuela era criolla y no hablaba italiano. Y sí, a un tío que enseñaba italiano, pero bueno, era un profesor de literatura y de, como cualquiera, agregaba el hecho de que era un tío y muy simpático, pero no otra cosa. Así que este problema con la tradición o con lo que uno tiene que tener atrás, o lo deseable que tenga para que nos ayude, en mi caso era un poco bajo. Bueno, creo que no contesté a nada, pero atenderé más a tu próxima pregunta. No, está perfecto, estamos escuchando muy bien. Amparo, estamos escuchándote muy bien. Y creo que, Luciana, no sé si querés contestar o querés ampliar, pero creo que ha contestado. Totalmente, sí, porque a este lado la quería llevar un poco. Así que fue muy claro, muy interesante. Me encantó eso de que no hay que venerar, sino que hay que respetar. Me parece una postura para la lectura, ¿no? Cuando uno lee, hay que no venerar, sino respetar. Y lo posible, usar, me parece una genialidad. Claro, es asimilar. Creo que la gente es lo que espera, ¿no? Que algo sirva para algo. Que algo ayude, por lo menos, a integrar, ya que somos tan pobres del pasado, a hacer eso que es necesario para los que vengan. Por lo menos crear la voluntad de abrirse, ¿no? Creo que eso es importante. Bueno, creo que eso se produce. Quizá ahora menos, en el sentido de que no sé si una cierta crisis que me parece que, no sé, por lo menos en Uruguay está padeciendo, hace que haya menos facilidad de enterarse de lo que se hace en otros lados. No sé, las librerías, por ejemplo, creo que en el Uruguay, la verdad que yo he regresado hace poco y no me muevo mucho de casa, quizá porque sería en el invierno, pero las librerías eran tan importantes, por lo menos cuando yo me formé. Yo tenía una pequeña librería cerca del Elvio Fernández, el colegio donde yo iba, Liceo, que era una librería pequeña, pero muy bien armada, donde te descubrías lo que se editaba de pronto en Chile, que es un país con el que no tenemos frontera, y por lo cual hay que poner mucha voluntad para que no lleguen las cosas. Claro, como los chilenos han tenido una gran suerte en formar una base cultural, y no estoy pensando solo en Neruda, eso nos llevaba mucho a mirar hacia Chile, pero no llegaban como facilidad los libros. Era más fácil que nos llegaran libros de Argentina, claro, todo Borges, por ejemplo, por suerte, llegaba, lo teníamos a mano y nos lo apropiábamos interiormente, no podíamos decir que Borges era uruguayo, pero nos conformábamos diciendo que nos quería, y bueno, y Borges para mí siempre ha sido la presencia más múltiple y más rica, y más simpática, y más querible en todo. Un poco uruguayo, ¿no es así Borges para ustedes? Un poco uruguayo era, por Fray Ventos y Funes el Memorioso, los frayventinos son importantes para ellos. ¿Tú eras cercano a Fray Ventos? ¿Cómo, cómo? Porque Fray Ventos tenía una ciudad del lado argentino. ¿Tú tenías relación con Fray Ventos? Mi relación con Fray Ventos es a través de Funes el Memorioso y el profesor Gustavo Lefada, que está aquí, aquí presente, que es frayventino. No le entendí nada. Que me hicieron con Fray Ventos. Yo soy el profesor Lefada. Borges y Funes el profesor. Un filo, por eso. Hoy había un tío que vivía en Fray Ventos. Bueno, pero nunca llegué a Fray Ventos, nunca fui. Él venía a Montevideo, le gustaba más. Y nunca crucé el río Uruguay para el otro lado. María del Carmen. Por Buenos Aires, sí, pero no por la duda. Muy bien, a ver María del Carmen, si estás por ahí, si querías preguntar. Quiero hablar de Borges. Que se habla de todos los amores argentinos. y uno muy poco. Hola. Ahora no estamos escuchando. Desapareció. ¿Qué pasó? No, no, ahora sí. Ahora estamos escuchando. María del Carmen, ¿qué es? ¿Qué pasó? Sí. María del Carmen, no se te escucha. Tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Ahora lo que nos pido es volver a la pandemia. No, no, tranquila, Ida. Está todo, está todo. Tenemos una tarde muy rara con la tecnología, pero nos estamos escuchando. Ida, ¿nos escuchás ahora? Ah, bueno. Sí. Sí. Bueno, no sé si había una pregunta. María del Carmen, te pasamos la palabra. Yola, ¿sabés lo que nos puedo hacer ahora? Es pasar a la pantalla completa donde los veo a todos. Me quedé mirándome a mí ahora. Bueno, pero no importa. Preguntale que te vemos. Nosotros te estamos viendo. No, pero después resuena mucho la voz. Pero me gustaría, sí, desde hoy resuena mucho. Perdóname, escuchame María del Carmen. Abajo hay tres puntitos. Ahí tenés que fijarte a la pantalla a la derecha. Sí. Y ahí va a aparecer una opción para ver pantalla completa. Perfecto. Pero, sí, veo pantalla completa, pero me sigo viendo a mí. A ver. ¿Podés hacer la pregunta? Ahí está. Cambiar diseño. Cambiar diseño. Laico, perfecto. Bueno. Ahora sí. Bueno. Ahora estás hablando en tu suerte. Te estamos escuchando María del Carmen. Los veo a todos, porque eso de hablarme a mí misma no me gustaba. Bueno, Ida, te quería recordar aquel encuentro que tuvimos cuando tú hablaste de González Vera, de González Vera en el Centro Cultural España, que era uno de tus... ¿Me estás hablando de González Vera? El chileno. Ah, y tú lo conociste. No, te acordaste que tú dijiste que era uno de tus escritores favoritos y que lo habías conocido personalmente en Chile. Y yo me interesó mucho porque, digo, va por otro lado mi pregunta, pero esto es lo anecdótico para ver si te acordabas de mí. Cuando te dije que yo había conocido una reseña de González Vera que había hecho de un libro de Félix Bartosz antes, que había hablado de, por los tiempos de Clemente Colling, y tú me dijiste, oh, me interesaría conocer esa reseña, y después te la mandé por correo. No sé si llegaste a conocerla, pero sí que nuestra conexión iba vía Félix Berto González Vera, de quien yo no conocía nada, y tú me dijiste que era un escritor fabuloso, digamos, que lo habías conocido y contaste anécdotas, inclusive, en el Centro Cultural España. No sé si te acordás. Pero bueno, después... Me acuerdo de que en una época, que luego nunca más supe de González Vera, no sé si... me temo que no viva, porque era bastante mayor, pero no... el vínculo con Chile, del Uruguay, la cordillera es terrible. No sé si te acordás, realmente. Bueno, pero mi pregunta... Ida, mi pregunta va por otro lado, enfocada hacia tu obra. ¿Me escuchás? Mal. Mi pregunta, la que voy a hacer ahora, es que tiene que ver con un poema tuyo, titulado... algo así como... que tiene que ver con el palincesto. Cultura del palincesto. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Se llama Cultura del Palincesto. ¿Y de qué libro es? Es que no entiendo el nombre. Cultura del Palincesto, pero ¿de qué libro es? ¿Te acordás de ese poema? Bueno, a mí me llamó mucho... Yo no me acuerdo, me acuerdo que hay un título. Lo leo, lo leo para todos. Lo leo para todos. María de Carmen, léelo, por favor. Todo aquí es palincesto, pasión del palincesto. A la deriva. Bocco hecho. Empezar de la nada. Afirmar la deriva. Lugarse entre la nada acrecentada. Velar lo venenoso. Matar lo saludable. Escribir delirantes historias para náufragos. Cuidado. No se pierde sin castigo el pasado. No se pisa en el aire. Bueno, para mí el pasado es toda esa gente que no volví a ver, con la que no tengo demasiado contacto. Yo tengo la sensación de que en América vivimos muy separados, todos. Bueno, con Chile, digo, había un momento en que era más fácil. Había, a veces, los agregados culturales, los embajadores, realmente son útiles y vinculan. Otra vez son un ornamento que no agrega mucho. Pero a veces un agregado cultural. Y hubo un momento que Chile estaba muy cerca nuestro, porque había alguien. Marta Brunet. Sí, estuvo Marta Brunet en unos años, eso sí. Y después Lacham. Pero Marta Brunet era ella sola, muy importante, muy interesante. ¿Quién? Lacham. Lacham. Lacham, don Ricardo. Bueno, coincidieron. Don Ricardo era un encanto. Él sí, él siempre decía, hay que leer esto. Y nos pasaba un libro. Bien. Sí, Marta Brunet le debió mucho su difusión a don Ricardo Lacham. Como no se llevaba demasiado, vivían con Marta, porque él era el embajador. Y Marta era la agregada cultural. Pero a don Ricardo le divertía mucho más ser. Él era el embajador cultural. Él le cumplía esa función, ya con entusiasmo de por sí, porque era un muy buen crítico literario. Y si tenía el mundo chileno en los dedos, entonces decía, sabía que era lo que nos iba a gustar. Nos recomendaba un libro que era algo que sí quería, pues no funcionaba. No digo nada en contra de Marta, pero Marta estaba cumpliendo su función. Don Ricardo cumplía las dos. Era embajador y era agregado cultural. Y era encantadora, además. Así que Chile estaba muy cerca a nuestro. A pesar de que la distancia era mayor. Bueno, no tenía un Borges, pero llegaba. Vamos a pasarle la palabra a Noé, no sé si nos estás escuchando, si querés preguntar, comentar. Vamos a pasarle la palabra a Noé, si es que estás escuchándonos, Noé. No lo veo, ni siquiera lo tengo acá. Ahora sí. Está acá. Ahora sí. Noé, Noé, ¿cómo estás? Lo primero. Alegría de verte desde tantos años. Sí. Hace mucho que no nos vemos. A ver, bueno, cuando una ocasión como esta me remite a una cantidad de imágenes, de viejas imágenes, todas muy significativas y muy gratas. Por ejemplo, las relaciones que pudimos tener con Ida. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fueron? ¿Cómo nos conocimos? Ida, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? ¿No? Ida. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo, si te acordás cómo nos conocimos? Sí, con nosotros nos conocimos. No, no, seguramente espero que no peleándonos. Bueno, no podemos habernos peleado, pero aquí viene otro aspecto del asunto. Nos conocimos en un viaje que hicimos a Cuba, paramos en Tragas. con César Fernández Moreno y Paco Urondo, etcétera. Y realmente fue extraordinario. Nos divertíamos muchísimo. Es verdad. Sí, nos divertíamos, nos divertíamos, qué sé yo. Cualquier cosa nos hacía reír, nos observábamos. Y creo que, bueno, ahí se cimentó, empezó una cosa de una relación amistosa muy cálida, que se consolidó, unida, en México. En México, estuvimos viviamos a una escasa distancia y nos veíamos con mucha frecuencia. Claro, teníamos y vivíamos en un edificio de tres torres o dos, ¿no? Unos en uno y otros en otro. Y siempre nos encontramos en el jardín, en el parque. Querida, querida, nosotras. En esas torres. No solo nos encontramos. ¿Te acuerdas que también? Digo, no solo nos encontramos. Sí, éramos amigos del arquitecto que les había construido. Sí, de Teodoro. ¿Te acuerdas el marido de Ulalume, González de León? Sí. Bueno, era una especie de tribu, ¿no? Un conjunto. Pero en particular contigo y con Enrique, no solo nos veíamos de casualidad, sino que nos buscábamos. Es decir... Claro. Venían a comer a casa y creo que comían bien. No puede ser un reflejo de la casa de ida. Pero ese era un tema que nos... Es un tema que nos... Es un tema que nos... Es un tema que nos... La verdad es que las características de nuestra relación es que era muy divertido. Todo era muy divertido. Porque... Todo era divertido. Y México era muy acogedor. Lo cuido de ida. Tan terminantes. Las opiniones de ida, en cuyo fondo yo coincidía, pero las broncas que tenía ella... Siempre nos entendimos y siempre creo que nos quisimos. Yo los quise mucho. A ella, Enrique, muchísimo. Sí, sí, sí. Seguimos conectados. Nos vimos también en los Estados Unidos. Y las broncas de ida eran broncas literarias. Me acuerdo que una vez estuvimos en un congreso y alguien insinuó una cosa sobre Borges. Saltó como leche hervida para destruirlo a ese imprudente que había osado hablar sobre Borges. En los términos en que los había hecho uno. Decía, a ver, ampara... No amparame... No amparame rama, sino amparame, Dios mío, de estas broncas. Y encima, y por añadidura, o por encima de todo esto, su poesía. Una poesía que me pareció siempre una filigrana. Una poesía de una... No solo de una aspersura en su desarrollo, sino de una contención que revelaba básicamente lo que podríamos... Mi amigo, mi querido Jorge Montelloni, a lo mejor me da alguna precisión sobre el asunto. Una contención que iba como el secreto de la palabra. no solamente al secreto de la impresión o del sentimiento o de la observación, sino al secreto de la palabra. En esa contención admirable que siguió durante toda su... toda su carrera... Carrera, no es una palabra adecuada, sobre todo su mundo poético, ¿no? Este, bueno, para mí es tenerla acá, frente a nosotros, es un... es un goce, es un goce, como cada vez que nos encontramos. Nos encontramos la última vez en México, y ella desconfiaba mucho de López Obrador. en una casa en donde todos eran López Obradoristas. Y entonces se nos quedó sorprendida porque la gente creía en López Obrador. Así aterrada, inclusive, ¿no? Porque además tengo que reconocer que las opiniones políticas de Ida no eran su fuerte. Su fuerte era su relación con la literatura, con la poesía. ahí, digamos, una exquisitez que yo disfruté muchísimo. Lo mismo que la presencia personal y pública. Me remite a ese momento del que Ida habló hace un rato aquí, que es un momento realmente sorprendente del florecimiento de la literatura latinoamericana en general, uruguaya, argentina, chilena en particular, ¿no? mexicana también. Otra vez se corta la red. Yo no entiendo qué me está pasando. Yo no, te oímos, te oímos perfecto. Te escuchamos muy bien. ¿Sí? Sigo, mientras puedan escucharme, sigo. Entonces, era extraordinario. Había, por ejemplo, el periódico Marcha que dirigía Quijano y que congregaba a una gran cantidad de escritores uruguayos porque parecía que la literatura estaba en el primer plano de la vida cultural. No sé, sería una herencia vallista del primer valle o no sé qué. O era un complejo de pobreza porque que el país Uruguay no puede jactarse de una gran economía ni nada. Ahora se fue. Ahora se cortó. Bueno, seguramente va a volver. De eso último que dijo, lo que pasa es que Quijano, que era el director de Marcha estaba en México también. Y bueno, la verdad es que yo no recuerdo otro diario latinoamericano que haya sido tan influyente como Marcha porque era un tablo y no era un diario grande pero que le daba mucha importancia no solo al político o al económico también a la cultura había una página importante cultural y en Marcha lo leía todo el mundo los que estaban a favor y los que estaban en contra pero bueno, pero se terminó como tantas cosas que la la vida política liquida bueno con la ida de Quijano eso terminó creo que luego se reconstruyó pero no fue ya exactamente lo mismo ya la gente se había dispersado en fin cosas que ocurren exacto Ida yo te quería preguntar te quiero preguntar por dos nombres dos poetas y quería preguntarte por Gabriela Mistral y por Juan Ramón Jiménez y que nos digas digamos cómo es bueno cómo ha sido como la relación tuya con esta poesía y bueno sabemos que Jiménez bueno eso nos gustaría que nos dijeras cómo fue tu relación con estos dos poetas bueno dos admiraciones paralelas aunque los admirados fueran muy distintos es decir obviamente quizá conocí primero a Juan Ramón por la la parte no poética exactamente sino el Platero y yo que creo que todos los niños de habla española este han empezado por 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 llegar por leer el Platero y yo que no tenía mucho que ver con Juan Ramón en general uno pensaba que Platero y yo estaba escrito por un señor de barbas blancas y apacible y Juan Ramón este era todo lo contrario era bastante mono muy 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 inteligente y muy muy fino pero muy exigente muy serio este era era en realidad yo lo veía como un poco como como no sé como el maestro el gran maestro ahora Gabriela era muy distinta y eso fue lo que me ganó el enseñarme que había otra vía que no era la tan estricta de Juan Ramón había una una escritura quizá más desmañada más más humana Juan Ramón siempre parecía que era inaccesible incluso su poesía que nunca podíamos llegar ni acercarnos era una ruta que uno tenía que tener a la vista pero era mucho más amable la de la de Gabriela es decir Gabriela la leí muy 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 niña incluso Gabriela llegó al Uruguay estuvo de de visita ya cuando yo estaba en el liceo apareció en mi clase Gabriela era impresionante sí porque era no sé era era toda gris muy vestida de gris pero con ojos claros una pelo gris una figura muy impresionante y muy apacible Juan Ramón no Juan Ramón lo conocí ya de otro de otra manera en el fondo si tuviera que elegir no podría elegir son dos poesías muy distintas obviamente es más fácil la de Gabriela a pesar de que le no puede parecer un poco alegría todo el mundo tiene que leer a Gabriela pero también todo el mundo tiene que leer a Juan Ramón Juan Ramón por lo mismo que parece más inaccesible es más útil porque propone un esfuerzo mayor para llegar a un nivel que nos parece casi inalcanzable pero bueno está bien que la suerte nos haya ofrecido a Gabriela y a Juan Ramón la posibilidad de leerlos a los dos ¿no? Muchas gracias como siempre he pensado que la literatura no tiene fronteras no pienso que hay que tener una fuente accesible accesible algo que nos gusta nos sirve bien quería estoy tentada a preguntarte por Rubén Darío ¿no? pero bueno no sé si si querés decirnos algo es el primer maestro para los socios Darío claro y es sigue siendo yo creo que insuperable ¿no? por la multiplicidad de caras que muestra hay muchos Darío Gabriela es una sola y Juan Ramón también en cambio Darío era más facetado digamos creo que hay más gente que pueda acercarse a Darío por caminos más distintos ¿no? es el maestro de América Darío eso es innegable bueno muchas gracias los argentinos tienen a Lugones muy cerca claro bueno gracias no sé si ustedes yo quisiera la verdad que tengo más pero querés Jorge querés preguntar algo más querés hacer otro comentario querés recordar un libro muy hermoso que quiero recomendar de Ida bueno que se llama Resurrecciones y Rescates un libro precioso un libro precioso que salió en el 2009 bueno cuando incurrí en la crítica sí es un libro notable bueno me 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 desilusionaste esperaba que me recomendaras algo tuyo hoy hablamos de Ida Vitale mira me gusta mucho ese libro es un libro que recupera bueno los textos publicados en vuelta letras libres en marcha en la Gaceta de Tucumán me gustan mucho los textos se habla desde César hasta hasta Rulfo y Cernuda y Valente y además hay múltiples iluminaciones en ese libro pero el primer texto es una especie de manifiesto poético se llama Poemas en busca de iniciados donde hablas del misterio recuperando la etimología de la palabra Mistes hablando del misterio de lo poético como 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 en lo poético habría una iniciación que sería propia de iniciados pero a la vez se ejerce como un ministerio es decir como una práctica como una práctica ¿no? ¿qué es esa lengua ¿no? para para vos y a ¿por qué es a la vez misterio y ministerio como decís en ese texto ¿no? y como esa lengua se produce en medio en medio de las lenguas como si fuera otra lengua vos estuviste en Estados Unidos sabes francés italiano vivís entre lenguas ¿cómo se vive la lengua de iniciados ¿no? para comunicarla ¿no? bueno en Estados Unidos por suerte vivía gracias a mi marido que daba clase en una universidad vivía en un medio en que se hablaba español mi inglés no es precisamente brillante yo hablo mucho más francés o italiano que inglés aunque me me parece una lengua preciosa pero por suerte no tuve que bueno por suerte en realidad hubiera ganado si hubiera tenido que haber hablado más el inglés no, no, no como era una universidad en que había español y otras lenguas así nunca me me sentí entre la espada y la pared pero pero bueno sí creo que el la cercanía al mundo va necesariamente por la cercanía a las lenguas ¿no? hubiera querido saber muchas más lenguas pero pero eso sí desde tuve la suerte de tener una profesora de francés estupenda en el liceo había cuarto año cuatro años y con ella bueno fue como que hubiera habido diez porque era una excelente profesora y había un año solo de italiano pero también con una italiana estupenda una una mujer muy muy heroica porque se fue de Europa cuando la guerra y llegó al Uruguay y estuvo los dos años que fue profesora y se volvió a la guerra a Europa Italia en plena guerra porque se estaba estando sola y estando lejos de su país en un momento de angustia y cometió esa heroicidad muy humana de volver al 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 lugar del problema pero bueno me dejó el italiano que quizá no lo manejo tanto como el francés es decir tengo que acudir más al diccionario pero también una lengua que me encanta pero cuando cuando vos escribiste ese texto diciendo poemas en busca de iniciados la lengua poética también tiene que ser aprendida como una iniciación como se aprende en otras lenguas la lengua poética no mira supongo que en casa no había muchos libros de poesía no todos me gustaban recuerdo que estaba Danegri que además era italiano en un momento que yo todavía no sabía italiano pero me perdí no sé de qué estaba hablando de ese artículo que está ahí no pero esto que tiene que ver con lo que me preguntaron ahora nada del aprendizaje de la de la poesía bueno me perdí un poco te preguntaba te preguntaba si consideras como en ese artículo que la poesía necesita de iniciados que la poesía es una cuestión para iniciados bueno yo creo que que en alguna manera si si no le damos tanta importancia a lo de iniciados creo que la poesía no es fácil de de dar con ella nos la tienen que poner a la mano la escuela suele encargarse de eso a veces no siempre cuando crecemos nos sigue gustando aquello que nos proponían en la escuela pero yo agradezco sobre todo a una profesora de español que anteponía a la gramática a la gramática vista como una ciencia o como una cosa menos más o menos este trabajosa o algo que hay que aprender nos nos acercaba muchos poemas buenos en los ejemplos los buscaba en buenos poemas nos hizo leer poesía era un personaje excepcional porque creo que una profesora de español en general se encuentra con que tiene que enseñar tantas cosas importantes que no atiende mucho a las a los usos el español a los usos a donde encontramos ese español que nos enseñan es muy importante y es el momento el liceo realmente de acercar al claro hay que ser un entusiasta de la poesía no solo un profesor de español y sea es complicado y yo creo que a la poesía se llega por suerte por azar porque hay un algo que nos guía porque también nos pueden acercar cosas que son buenas pero que no es para el momento nuestro o para la inquietud que uno pueda tener ese momento aunque sea adulto hay hay puentes entre por algo hay gente que adora un poeta y otro otro cuando yo era chica en casa a veces alguien hablaba de Darío y se hablaba de Nervo y siempre había alguien que cuando se decía Nervo ponía una cara así como de no da para tanto no sé por qué yo atendía esa cara porque después yo compartí esa opinión y claro Darío me pareció maravilloso y lo he leído todo y lo he seguido leyendo y Nervo no aunque en un momento Nervo era muy importante ¿no? en español pero bueno siempre yo creo que todas las cosas se producen por suerte o por azar o porque tenemos un angelito ya que nos orienta nos empuja para un lado ¿no? a veces las casas ofrecen yo tengo una suerte que me ha desembocado ahora últimamente este Mushnik que es un erudito en Tolstoy y está ha hecho un prólogo enorme para Guerra y Paz no sé por qué aparecí yo ahora encargada de hacer un pre-prólogo un prólogo al prólogo de Mushnik y supongo que eso debe venir porque en algún momento yo habré escrito que mi primera gran devoción literaria en serio fue Guerra y Paz porque allá porque tenía 12 años o algo así tuve una pleuritis y estuve tres meses en cama fue como en ese momento el terror era la tuberculosis y se pensaba que la pleurisia se podía pasar a la tuberculosis y esos tres meses fueron ocupados exclusivamente por Guerra y Paz pero el libro estaba en casa y lo leí fascinada y a lo largo de mi vida lo he leído cuatro veces ya no ya no más hay otras cosas que me exigen atención pero Guerra y Paz me pareció una novela deslumbrante y bueno ahora a los 97 me encuentro otra vez de cerca de Guerra y Paz o de la Guerra y la Paz bueno estoy en un lugar cómodo a ver Noé ¿a quién preferías en Guerra y Paz? ahí uno elegía tenía ese ese encanto porque una de las cosas que tiene que hacer una novela es crear crear líneas uno tiene que estar de parte de un de un personaje o de una pareja es la primera oportunidad que tenemos de ser morales aplicar un criterio a veces moral a veces no pero bueno nos proponen que la novela sea además una participación en serio para adentro y desde adentro ¿no? discutan no sé si Noé te está escuchando y si querés agregar algo que sonríe con escepticismo Noé fue siempre escéptico que no se me vuelva a cortar este maldito sistema tan eficaz para mí parece que no yo te oigo muy bien no le gusto al mismo no sé cuál no pero me quedé pensando en esta pregunta que le hizo Jorge a Ida hace un momento acerca de la lengua poética ¿no? si se enseña la lengua poética probablemente no pero este creo que se puede pensar en una doble en una doble opción una cosa es la lengua poética para los que hacen poesía para aquellos para quienes la lengua constituye la materia el objetivo de la vida y otra el funcionamiento de la poesía en términos generales que está muy abandonado cuando éramos chicos y esto no es melancólico en las escuelas se nos hacía leer poemas ¿qué significaba eso? que se le daba al lenguaje poético una importancia que no tenía nada que ver con escribir poesía sino que era algo así como que modificaba el pensamiento el cerebro y todo yo seguí con esta idea entonces alguna vez yo he participado en grupos de científicos pero científicos duros y les dije claramente dije mire a ustedes les falta algo les falta haber recorrido la poesía y no entiendo por qué en las facultades de medicina de ciencias exactas de derecho de arquitectura etcétera no hay cursos de poesía para ustedes es decir ¿para qué no los aproximan a la poesía? porque si los aproximan a la poesía y ustedes lo hacen de buen grado van a ser mejores médicos mejores abogados mejores arquitectos mejores todos porque el lenguaje de la poesía es una experiencia para los que escribimos poesía o pretendemos obviamente digamos hablar de pretender escribir poesía en el caso de Ida es un despropósito esa es su vida entera es eso es una cosa es tiene un cumple digamos una función muy especial es un es un abismo es una entrada a una zona desconocida pero la poesía tiene una circulación no tienen que enseñar que dan jajos no? un alcance diferente y nuestras sociedades contemporáneas no lo entienden no lo entienden y miran sobradoramente a quienes invocan el lenguaje de la poesía como algo probable no como si fuera algo puramente ornamental y complementario y no es así creo que no es así o mejor dicho estoy dispuesto como decía aquel a a entregar mi vida para demostrar que no es así ¿no? bueno entonces claro eso se traduce en 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 el lenguaje en general ¿por qué? pongamos el lenguaje de la política ¿por qué ciertos políticos que han pasado por la poesía tienen una especie de madurez en su lenguaje político cuando por ejemplo un presidente de México habló en algún sitio de que era lector de las novelas de José José Luis Borges y no se espantó la que fue un motivo de una risa universal ¿no? tener al mencionarlo porque era alguien mencionable una cosa tremenda o sea que son dos casos completamente diferentes el lenguaje de la poesía en práctica en acción merece una consideración especial es un misterio permanente nos estamos tratando de acercar permanentemente son aproximaciones algunas felices otras son puras tentativas ¿no? pero pero está ahí está ahí presente desde Homero en adelante hasta la fecha siempre ha sido así siempre ha provocado y siempre está pendiente y por suerte está pendiente porque esa es la actividad esencial del lenguaje poético es su permanencia su apertura constante si estuviera cerrado y lo supiéramos todo se habría acabado también esa cosa y no no se acabó bueno tantas cosas se pueden decir en una relación digamos con alguien como yo y con alguien como como Ida que hemos estado bastante cerca en muchas ocasiones ¿no? y que bueno sobre todo yo la he observado y no creo que ella me haya observado a mí de la misma manera porque ella estaba en el momento que estaba fascinada con Octavio Paz estaba fascinada con Octavio Paz no podía estar obviamente no le no no te riegas con Octavio básicamente bueno muy muy personal Ida quien organizó este encuentro es el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Filosofía del cual yo soy casualmente el director y quienes están aquí como estás viendo son todos miembros de este instituto ¿no? y yo te digo que para nosotros y para mí en particular es una extraordinaria felicidad tenerte aquí en la compañía de otros escritores a quienes hemos convocado y que ha sido todo ha sido digamos le ha dado tanto sentido a una institución a una dependencia universitaria ¿no? y le ha quitado la la pátina que suelen tener estas cosas ¿no? que se hace en un instituto de literatura ¿no? bueno no se hacen estas cosas que son de una vivacidad envidiable ¿no? estamos todos felices por cómo está ocurriendo esto y cómo gente como tú entre nosotros que además bueno el hecho particular de nuestra propia relación histórica histórica personal es un elemento más pero si así funciona con todo ¿me entiendes? yo te agradezco agradecemos enormemente esto y verte también pensando como el primer día en este tipo de problemas que son los problemas verdaderos son los grandes problemas el problema del lenguaje es el gran problema el gran invento del ser humano es el lenguaje y en eso estamos todavía estamos ¿no? bueno eso eso quería decir gitarreado bueno 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 agradezco agradezco muchísimo a toda que haya toda una institución detrás de esto bueno no es es el solo una institución pero bueno una institución que segrega instituciones bueno supongo que ya cerramos agradezco mucho y ahora tendría que decir viva la gitánjáfora exacto muchísimas gracias te agradecemos muchísimo fue un placer enorme hablar con vos esta tarde y le agradecemos a todos los que están escribiendo en este momento y que están escuchando y siguiendo este evento por YouTube muchas gracias Ida y gracias a todos y hasta la próxima gracias muchas gracias bueno ojalá nos veamos ojalá nos veamos y sigamos esta charla maravillosa son bienvenidos a Montevideo hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias Ida de paso carinos a Amparo se ha calado si muchas gracias Amparo por todas las todas las comunicaciones Amparo te agradecemos un montón también quiero agradecer a Guillermo del instituto que es quien posibilita esta conexión así que Guillermo muchas gracias y bueno muchas gracias a todos bueno gracias Anuel ya me conocía de año pero ahora soy muy feliz de haberlo conocido a ustedes Jorge un encanto gracias 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 para pronto chao 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 muchas gracias adiós bueno bueno gracias gracias Gracias.